¡Estoy muy emocionada! ¡Hola, me dicen Olaf! ¡Y adoro los abrazos! ¡Te adoro, Olaf! ¡Buedes, inténtalo! Es que no vi por dónde corría, pero estoy bien. En serio. Príncipe Hans, de las Islas del Sur. Te amo. Debo contarte sobre mi pasado. De dónde provengo. Te escucho. ¡Iduna! ¿Qué estás leyendo, Majestad? Es un nuevo autor danés. Rey Runa, lo siento, es que no lo entiendo. Abuelo. Llama a toda la guardia de Arendelle. Pero no nos han dado razón para desconfiar. Practican la magia, así que no podemos confiar en ellos. Abuelo. La magia vuelve a las personas soberbias y arrogantes. Suponen que pueden desafiar la voluntad. De un rey. Eso no es lo que la magia hace. Es solo tu miedo. Y no puedes confiar en el miedo. Así como nos recibieron, los recibimos. Vecinos. Amigos. Rey Runa, la presa no está fortaleciendo nuestros causas. Está hiriendo el bosque. Además de separar el norte. No discutamos esto aquí. Hay que vernos en el fiordo. Tomar té. Buscar la solución. No. ¡Ana! ¡Ah!